Son dos ochenta y cuatro, señor. No he terminado. Yo pienso que sí. Lo que sea que estés pensando, medítalo. Medítalo. Él quiere que lo medite. No quieres prender eso. ¿Ah? ¿Así lo quieres? ¿Por qué no salimos de aquí? Y así te podré golpear como yo quiera. ¿Son de por aquí? Nunca los había visto. ¿Por qué no salimos de aquí? Gracias por ver el video.